Hemos tenido eventos multitudinarios, sobre todo en la temporada de carnaval. Sabemos que en zona sur de la ciudad tenemos la Carpa de las Estrellas, con más de 15.000 personas que se dieron cita este fin de semana. En zona norte, lo que es la carpa, fueron más de 2.600 personas las que se dieron cita. También hemos tenido el Festi Miel, que es en Metán, con alrededor de 21.000 personas que estuvieron allí. Así, tuvimos los cursos y otros eventos que realmente han mantenido bastante ocupado al personal policial. Afortunadamente, en este contexto no se han registrado novedades de relevancia. Y seguimos llamando, obviamente, a los salteños, a la gente que disfruta este tipo de eventos, a que vayamos a disfrutarlo, sobre todo en familia, de forma lo más sana posible. Bien. Por último, también sabemos de un siniestro vial que se ha producido en la madrugada de hoy, en Ruta 21. Bueno, sí, es un hecho que se ha registrado minutos después de las 2 de la mañana, cuando un llamado al sistema de emergencias daba cuentas sobre un siniestro vial, en este caso sobre Ruta 21, en inmediaciones de lo que es el acceso a barrio Finca Valdivia. Se desplazó personal, constató la presencia de un automóvil, Volkswagen Bora, que se encontraba con sus cuatro ruedas hacia arriba. De entrevista con el conductor, un muchacho de 24 años, manifestó que habría tenido problemas técnicos que provocaron justamente que perdiera el control del vehículo y se produjera el vuelco. Al perder el control del vehículo, termina en una zanja, en lo que es un canal que se encuentra en la zona de desagüe, y sus cuatro ruedas hacia arriba. Afortunadamente no sufrió lesiones de consideración, fue asistido por personal de SAMEC, y bueno, en estos momentos se esperan justamente al personal de la grúa para poder realizar en principio, dar vuelta al vehículo y posteriormente traslado. ¿Se le pudo realizar test de alcoholemia al conductor? Se ha hecho el test de alcoholemia, se han puesto en conocimiento justamente del fiscal, que interviene en la causa, para que, bueno, determine si existe algún tipo de responsabilidad también por parte del conductor.